En este vídeo vamos a comentar demostraciones en LEAN de la siguiente propiedad. Las partes simétricas de las relaciones reflexivas son reflexivas. Es decir, entendemos por la parte simétrica de una relación R, la relación S definida por X está relacionada mediante S con Y. Y significa que X está relacionado con Y y además el Y también tiene que estar relacionado mediante R con X. Bien, para demostrarlo, como hicimos en el vídeo anterior, creamos una sección y declaramos los siguientes parámetros. A es un parámetro de tipo que va a ser el universo de las relaciones. R, un parámetro sobre la relación que vamos a estudiar y también vamos a suponer que la relación R es reflexiva. Se le damos un nombre a esa hipótesis y esa hipótesis la incluimos. Incluimos el que R es reflexiva. Bien, la parte simétrica se define por X y Y de A están relacionados con R. Significa que X está relacionado con Y mediante R y el simétrico también. Bueno, pues vamos a la primera demostración y lo vamos a hacer, vamos a hacer la demostración aplicativa. Divido la pantalla, pongo C, control R, esta no, porque esta era de la anterior. Control C, control G, ahora sí, ya la tengo puesta. Bien, aquí tenemos que R es la relación, se supone que R es reflexiva y hay que demostrar que S es reflexiva. Bueno, el ser reflexiva, eso también está en Lean, significa que cualquier elemento X, X tiene que estar relacionado con X. Pues para demostrarlo vamos a introducir un elemento X cualquiera y lo que tenemos que demostrar es que X está relacionado con X mediante S. Bueno, como S es una conjunción, la podemos dividir, la podemos dividir y entonces lo que hay que demostrar es que X está relacionado con X y que X está relacionado con X. En fin, pero como X es reflexiva, si aplico exactamente la propiedad reflexiva a X, ya tengo demostrado el primero y el segundo es como es lo mismo, exactamente igual. Bien, otra forma de demostrarlo es la siguiente. Veamos, suponemos X y por la propiedad reflexiva de X, de R, perdón, tengo que X está relacionado mediante R con X. Si utilizo la introducción de la conjunción a estos dos, porque el este es precisamente que X está relacionado con X, pues ya tendría que S está relacionado, que S está relacionado con X. Bien, esta demostración, esta tercera demostración podemos intentar simplificarla, vamos a hacerlo sobre la marcha, en KW, la pongo aquí y vamos a intentar cambiarla. A ver, el hecho, esto en realidad que, pues esto simplemente es que aplicarle la reflexividad a X, bueno, pues se lo pongo, esto es, control y, la reflexiva y otra vez lo mismo, reflexiva de X. Y por tanto, esto ya no hace falta. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, control X, 1, hay un problema, y el problema me lo está dando en... A ver, vamos a ver, control C, bueno, el problema es que al borrar, he borrado demasiado, estaba abierta la sección, que he borrado esto sin darme cuenta, y ya está bien. Bueno, además, voy a volver a provocar error y comentar, mirad que lo que he hecho, lo de buscar dónde está el error, es, si venía aquí, decir lista de errores, bueno, pues el error es que faltaba un in al final, se lo pongo, y ya la lista de errores queda vacía, aquí aparece que todo está bien y podemos seguir hacia adelante. Bien, esa es la primera, la segunda, el... Bueno, lo voy a ir poniendo, como hago muchas veces, por dejar el rastro de las demostraciones, y voy a ir con cuidado. Todo esto de aquí, el de muestra front, todo esto lo puedo quitar. Bueno, ya tenemos otra demostración un poquito más corta. Bueno, vamos a seguir acortando, estoy acortando desde abajo arriba. Siguiente. El Ant Intro, esto lo podría cambiar usando el patrón, podría poner menor, reflexivo X, reflexivo X y barra mayor. Bueno, y podemos seguir acortando, bueno, esa no merece la pena, esta sería la quinta. Bien, el suponer es simplemente una abreviatura del lambda. Entonces, la definición, la demostración, al fin de cuentas, pues, quedaría así de corta, no sé si así de sencilla. Pero, bueno, tampoco era una propiedad tan difícil de demostrar, pero, bueno, esta era un poco más larga. Pero, esencialmente, que es lo bueno de las demostraciones funcionales, pues, recoge la esencia. Porque, si ustedes fijáis, realmente la esencia, ¿qué era? Pues, la esencia era aplicar la propiedad reflexiva de X dos veces y ya está, y no había nada. Bien, pues, con eso termina la exposición de este vídeo y eso es todo por ahora. Bien, pues, con eso termina la exposición.